hola hola qué tal mis queridos amigos tristeza total por la pérdida de este grande de la música mexicana perdió el control del vehículo donde viajaba y se volcó y perdió su vida su madre presenció todo en el siguiente vídeo te vamos a contar cada uno de los detalles de esta información y mucho más pero antes te quiero invitar a que te suscribas al canal le piques a la campanita de notificaciones para que así puedas estar al tanto del mejor contenido que te ofrecemos todos los días aquí rec viral fabini novia del fallecido carlos parra no acepta la vida sin él y revela mensajes privados lilian griego reapareció en instagram donde dedicó un mensaje a su prometido quien falleció a los 26 años el pasado 7 de mayo en un trágico accidente lilian griego recordó a carlos parra con un mensaje en el que expresó que no puede aceptar la vida sin el cantante de los parras quien falleció el pasado 7 de mayo a los 26 años en un trágico accidente de tránsito en point a arizona la influencer publicó en su cuenta de instagram donde suma más de 3 millones de seguidores un triste escrito en el que expresa añoranza e incredulidad ante la ausencia del cantante con quien se había comprometido apenas en febrero pasado mi nenito hermoso todos los días despierto deseando que todo esto sea sólo una pesadilla deseando que estés aquí a mi lado y es que no puedo aceptar una vida sin ti anoto lilian prometió amor eterno a carlos parra resaltando que les faltó tiempo para vivir su amor cumplir metas y estar juntos hasta viejitos como siempre soñaban no sabes cómo quisiera poder abrazarte mi neno llenarte de besos estar en tus brazos y reír y bailar juntos como siempre nos faltó tanto por vivir y disfrutar juntos nenito tantos sueños y metas por cumplir y estar juntos hasta viejitos como decíamos nunca entenderé esto te juro que nada tiene sentido sin ti mi niño hermoso te amo con todo mi corazón nenito siempre lo haré junto al mensaje lilian griego reveló fotografías en las que aparece junto al cantante además capturas de las conversaciones privadas que tuvo con carlos parras en redes sociales durante su aniversario espero tenerte para toda la vida mi reina te amo se lee en uno de los mensajes enviados por el cantante al que ella respondió yo también quisiera estar ahorita contigo neno y si vamos a estar siempre juntos con el favor de dios paz y fuerza para esta familia y esta influencer hemos llegado al final de este vídeo tu opinión es muy importante para nosotros te invitamos que comentes te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que sea notificado de las mejores noticias nos vemos en un próximo vídeo y